¡Wow! ¡Esa pista me encanta! ¡Es padrísima! ¡Batino! ¡Desgliso! ¡Soy libre! ¡Ay! ¡No! ¡La alberca! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Uf! ¿Hace mucho que son pareja? No. ¿No? ¿Hace poco? Ella no es mi novio. Él no es mi novio y jamás lo va a hacer. Te voy a extrañar, chica de vivir. Y yo a ti, chico, pero... ¿Qué pasa? Lo que siento es diferente si tú estás. No me importa lo que tienes para dar. En tus ojos puedo estar... 5, 6, 7, 8... ¿Qué haces en el equipo de Luna? ¿Qué no me pensás contestar? No entiendo. Yo no te tengo que dar ninguna explicación. No soy más tu novia y no estoy más en tu equipo. ¡Pow! 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 ¡Suscríbete al canal!